Después de Pikmin llega a Wii Mario Power Tennis New Play Control. Esta versión del tenis que ha pasado por Nintendo 64 y GameCube tiene toda la mecánica arcade de los juegos de Mario, así como su humor y diversión. Respecto al juego de GameCube no hay mejoras en contenido ni modos, tan solo en la jugabilidad. Y es que esta vez el juego solo será compatible con Wiimote. Es una gran mejora y cambia el juego por completo, haciéndolo mucho más fresco si lo comparamos con la reedición de Pikmin. Es importante aclarar que en Mario Tennis podemos jugar a un tenis serio y profesional. Y no es del todo alocado como otros deportes de Mario, aunque será todo configurable y encontraremos todo tipo de partidas. Tomando como referencia el conocido tenis de Wii Sports, tenemos varias mejoras. La primera es que con el Stick del Nunchuk movemos al personaje teniendo esta vez todo el control del mismo. Aunque si lo desconectamos, el personaje se moverá automáticamente y tendremos la opción de moverlo con la cruceta. La segunda gran mejora es el repertorio de movimientos. Con golpes diagonales de abajo a arriba realizaremos golpes fuertes y con mucho bote de estela amarilla. Y de arriba a abajo serán golpes más lentos y mejor colocados de estela azul. Se pueden aplicar tanto a derechazos como a golpes de revés, tan solo cambiando la dirección del golpe. También tenemos un golpe seco horizontal que será uno neutro entre los dos anteriores. El repertorio se amplía también a la realización de globos, bolas a la red y mates, que se realizarán a la perfección y en pocas ocasiones encontramos movimientos no deseados. La sensibilidad se ha corregido perfectamente, pudiendo calibrar la potencia, efecto y dirección de la bola según el movimiento y colocación de nuestra mano. Esta vez los raquetazos se cargarán automáticamente en cuanto empecemos a realizar el movimiento y se mantienen los ataques especiales, dos por personaje. El especial defensivo nos permitirá contrarrestar bolas inalcanzables y el ataque será muy peligroso con efectos variados según el personaje. Además, el control nos permite configurar que los ataques los activemos nosotros o se hagan automáticamente, o que la máquina elija si el ataque debe ser ofensivo o de defensa. También se aplica lo mismo a la estirada. En cuanto a modos, el modo torneo nos permitirá desbloquear todos los extras. Encontramos tres variantes de torneo que a su vez se dividan en varias copas y con la opción de jugarlos en dobles en compañía de una CPU. Nos llevará algún tiempo completarlos sobre todo por la dificultad de los últimos partidos que pueden llegar a durar una hora y cansarnos. El tenis es un deporte de desgaste y eso se cumple en Wii, así que prepárate para las agujetas. Se mantienen los variados minijuegos consistentes en pintar dibujos en una pared o jugar a las tres en raya y el modo exhibición, que será el más divertido a cuatro jugadores. Aquí podemos configurar todo, los juegos, set, el uso del ataque especial o el tipo de partida, que puede ser normal, por anillos o con los famosos objetos. Habrá muchas pistas y encontramos las pistas trucadas donde suceden eventos que molestan a los participantes, como la mansión de Luigi con fantasmas o el escenario movible de Bowser. Podrían haber incluido más modos y también personajes, pues volvemos a jugar con los mismos. Son 18 y se engloban en seis categorías, desde potentes y lentos como Donkey Kong, equilibrados como Mario y algunos como Boo, que dan mucho efecto a la pelota. Gráficamente, Camelot ya hizo un buen trabajo en la primera versión del juego, así que no desentona demasiado entre el catálogo de Wii, con algunas mejoras, como el panorámico opción a 480p y mejores efectos de luz. La música se mantiene con melodías de la casa que ambientan perfectamente y un comentarista en castellano irá narrando la puntuación de los partidos. En definitiva, a lo visto en Wii Sports, encontramos un tenis evolucionado y perfeccionado, con partidas muy configurables, que hacen adaptarse al juego a todo tipo de jugador. Mario Power Tennis es posiblemente el juego de GameCube al que mejor le sentará el paso a la gama New Play Control, y podría haberse redondeado mucho más con la inclusión de un modo online, pues su ausencia no le permite llegar tan lejos como Mario Kart o Mario Strikers. ¡Suscríbete al canal!